Cuando Abras los Ojos Cuando Abras los Ojos Y de estaré muy lejos Y no guardes la claridad Que te dejo en el mundo Y quien desea Un desviviente Y se encuentran a nosotros A pesar de nuestro amor Y de estaré muy lejos Y de estaré muy lejos Cuando Abras los Ojos Y me quieras abrazar Añarás el fuego Y te ha caigado en tu lugar Pero en esta carita Yo te dejo en corazón Saludos activados ¡Suscríbete!